¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Lauriel. Papers, please. Papers, please. Papers. Papers, please. Papers, please. Y también estoy yo, que soy el fangor, y también estoy participando en esta cosa. Sí, pero no tienes tu propia canción. No. No. Decepcionante, pero es verdad. Claro. Antes de que tires, una cosa que me veo obligada a comentarte. Yo sé que nuestro objetivo vital es proteger a Ascocha y cuidar a Ascocha y que Ascocha no se vea atacada por la inmigración. Y que estamos comprometidos con ser los mejores oficiales de aduanas ascochanos ever y posiblemente los únicos, porque creo que literalmente no hay más. Pero tú sabes que podemos dejar pasar a gente, aunque él tenga mal el pasaporte. Pero me ponen una multa. Sí, pero el valor humano de dejar que una persona que no ha visto a su hijo en seis años lo vea. Pero se va a morir mi familia. Ya, eso también es verdad. Pero nos han comentado en los comentarios que una cosa que podemos hacer es, si vemos que está mal, 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 de verdad, verdaderamente mal, borchenoso, podemos no interrogarles y simplemente marcarlo como mal y denegar. Sí. Y también porque parecía que ibas a decir algo al respecto de meter a gente y no, era al respecto de no meter a gente. Claro, porque así ahorramos tiempo con unos para dárselo a los otros, como el Robin Hood del tiempo. Está guay esto de que puedas elegir el día. Está muy guay. Así puedes ir al momento en que todo se fue a la putísima mierda. Y hacer que se vaya a la putísima mierda, pero distinto. Supongo que esto es mi dinero. Bueno, da igual. 20 créditos, 4 familiares, lleva la cuenta de los familiares. Porque te puedes quedar sin tu tío, claro. Deportista, republio, buscado. Y que mató a no sé quién. Ah, vale, iba a decir, no se buscaba a un asesino. No es como asesino más importante que deportista. Bueno, pero es que primero fue deportista y luego asesino. Van por orden cronológico. Ya, pero yo no le busco por deportista, no le busco para un autógrafo. Bueno, yo tampoco le busco para nada. Mira, Lesslie, en la foto sí es súper reconocible. Lo vamos a reconocer enseguida. Dils Lestrade. Que sí, que es un vampiro. Totalmente. Voy a por mi lista de ciudades ascochas un momento. ¿Está muy lejos? No, ya está, ya la tengo. Ah, vale. Esto creo que no... No, esto no lo leí porque nos fuimos enseguida. El gobierno de Achocha, Ministerio de Admisiones, Boletín Oficial, Inspector. En virtud de la presente, se le concede autorización para llevar a cabo la detención de ciudad. ¿What? ¿Pero por qué me autorizas a esto? Interroga... Somos la única fuerza de seguridad de ascocha. La única, no hay nada más. Hay cinco soldados ahí. No, son de mentira. Son de cartón. Interroga a los solicitantes acerca de las discrepancias encontradas para posibilitar una eventual detención. Ah, claro, hasta ahora... Hasta ahora les decía, oye, esto está mal. Y me decían, porque tú lo digas. Y entonces no dejaba entrar. Y ahora me tienen que argumentar. No, 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 no. Lo que está diciendo es que ahora podemos... ¡Uh, propiedad de la mierda! Que ahora podemos coger y encerrar a gente, pero que solo podemos detener a gente si previamente les interrogamos. Porque no podemos detener a gente sin la interrogación. Ya, ya, ya. Pero que antes daba igual lo que les interrogaron. Que me decían pa' tu casa y no me contestaban. Y ahora están obligados a contestarme. Ah, ¿de que estén obligados? No, no lo tengo yo muy claro. Pero procede, procede. Obligados me refiero a... El programa hasta ahora no tenía una variable que decía contestar adecuadamente. Ahí tengo que darle a esto, sí. Un nuevo día de trabajo en Ascocha. Maravilloso. Son papeles. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Turismo, ¿eh? Duración de estancia... Me quedaré 60 días. 60 días son dos meses. Dos meses. El pasaporte está mal, señor. El pasaporte está mal. Pues directamente deniegalo, ya está. Tomar por culo. No, le interrogo, ¿no? Yo lo denegaría, pero tú procede, oye. Aquí hay una discrepancia. Debe ser un error. El documento es válido. Espere. No me detenga, por favor. Deniégame la entrada y me iré. Señor, váyase. Váyase y ya está. ¿Por qué necesita el sello? Porque necesita que le devuelvas su pasaporte. Yo se lo devuelvo, pero no hace falta que se lo sello. Se lo puedo tirar a la cara y ya está, porque tengo que gastar tinta. Madre mía, que ahora estamos ahorrándole tinta a la escocha. No, que igual me la cobran. Papeles, motivo del viaje, turismo. ¿Cuánto se queda? Pienso quedarme unas pocas semanas. Eso es muy poco concreto. Señora, me está pareciendo sospechosa. De Obristán. Aquí estamos, a noviembre. Vale, es Tocaduca, lo que toca. El nombre es el que toca. Ajá, sí. Mujer. Expedido en Escal. Escal y Obristán. Vale, pues yo está bien, ¿no? En principio. Que sí, que sí. Déjala entrar. Dejemos entrar a la persona de hoy y ya no entra nadie más. Venga, señora. Pase. Pórtese bien. Siguiente. Sí, sí. Ese prisa. Un besito. Ese prisa. Sus papeles. Uy, 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 uy. Esta foto. Este es el señor. Esta foto. Este es el señor. No es este señor. No le puedo detener directamente. Estaré aquí 14 días. Sí, bueno, pues detiéndele. Pon el nombre directamente. Vince Lestrade. A ver, Vince. Vince. Hombre, no es una discrepancia. O sea, es el señor. Es usted. Es usted el asesino. Uy, yo no quiero señalar. Está hablando. Oiga, yo no la maté. Me tendré una trampa. Yo no sé qué era las mentiras de República. Déjame pasar. A mí no me... A ver, yo creo que le... A ver, ¿qué? No, no, di, di. Procede. A ver, explica tus motivos. Yo, que el periódico dice que no sé si no. Yo le detengo. O sea, es... Que sí, coño. ¡Gloria, escocha! ¿Qué hace? ¡Mierda! Señor, si está usted en busca y captura... ¿Por qué es el asesino que está en busca y captura el que no usa pasaporte falso? Claro, el problema es que no le hemos echado. Ese es el problema. Claro. ¿Motivo del viaje? Vale, la ciudad está mal. En Obristán no está Enkyo. Eso es en Emporia. Me encanta el tránsito. ¿De verdad te sale a cuenta pasar por este sitio? ¿De verdad no puedes rodear? ¿No te sale mejor rodearlo? Ay, no, espera. Sí, lo puedo entender. Yo no me acercaría a Escocha ni con un... Que no hace falta de señales discrepancias y sabemos que esto es falsísimo. No puedes tener mal la ciudad del pasaporte. Bueno, vale. Es que sabes lo que pasa que si no te vas a tener que ir al documento de geografía de primero de primaria de Escocha y vas a tener que decir, mira, esta ciudad no está aquí. Y es un collato como un castillo. Que no sabía cómo había que hacer eso. ¿Motivo del viaje? Yo no he elegido venir. Odio este país de mierda. Solo estoy de paz. ¿Duración? Cuánto menos esté aquí mejor. Un par de días. Es verdad. Tránsito lo pone. Sí, sí, sí. Totalmente. Nombre correcto. Número correcto. Es un señor corista de Unión Federal. Sí, sí. Correcto. Corista correcto. Pues oiga, señor. Yo le dejo entrar, pero que no le estoy obligando, ¿eh? Que si se quiere, yo vaya a ser. Es maravilloso porque no dejamos entrar a la gente que quiere ver a su hijo, pero dejamos entrar al señor que odia el país y quiere cagarse en todos nosotros. ¡No me ha dicho que fuera a poner a la bomba ni nada! Jesús, señor, ¿vide usted 500 metros? Y estoy mirando un poco al que odia a ver si va a explotar cuando pase cerca de un soldado. Parece que no. Vale, este señor es de Achocha. 194, encaja. 93 kilos, encaja. Joder, ¿qué exacto es esto? Nacimiento. Pierdes un kilo y estás jodido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues yo le tiro para adelante. Bueno. Sí, la foto ha movido un poco la cabeza, pero... Y en la otra sonríe, lo cual, bueno... Da igual. Sospechoso, sospechoso, tienes tu razón. Sí, venga, la de ese. Gloria a las cochas, sí. ¡Quieta! Su papel. Motivo. Zeke Watson. Pobrecito Zeke Watson. Sí. Que se queda un par de días. Vale. Hayhan está en Emporia, así que eso está bien. Eso está bien, el nombre está bien, el número está bien. Tránsito dos días. Mira, yo le... Sí, yo le dejo entrar. Todo da igual. No, no, pues... Sí, sí. No te ves. No me acuerdo que había que mirar. Sí, ya decía yo que algo pasaba. ¡Ah! No, eso no lo estaba mirando. Vale. ¿Quiere esto? Tomé. No lo quiere. Fuera. Vale. Hoy es un día maravilloso, amigo. Uy, por fin me he liberado de la tiranía de Antegria. Y bueno, eso lo dices tú. ¡Ah, inmigración! Duración para siempre, jamás. O sea, me encanta que el permiso de entrada tenga cauducidad, pero su entrada... Estará ahí no. Para siempre. A ver, Piotr Rostock. Es una suerte que cuando el número está mal, sea los cinco de golpe, no solo uno, porque eso me ha bajado de la vida. Si es inmigración, no sé, supongo. ¿La da el permiso, no? Si no, no se lo hubieran dado. Sí, supongo. Pues tira para adelante. Para mí, para ti. Ala, hasta luego, señor de una nariz extraordinariamente grande. Muchísimas gracias. Por favor, sea amable con mi mujer. Es justo la siguiente. Su mujer no va a tener los papeles bien, ¿verdad? No puede tenerlos bien. No funciona así, ¿no? El caballero que ha pasado antes era mi marido. Ha pasado, ¿verdad? Sí, sí, señora. ¡Toma bien, ¿verdad? No vamos a sufrir de ninguna manera ninguno de los dos. Claro que sí, todo correcto. Señora, necesito más cosas. Ajá. A ver, ¿qué necesitaba? El permiso de entrada. El permiso de entrada para los extranjeros. Venga, señora. ¿Dónde está su permiso de entrada? Por favor, tenga piedad. No han querido concederme el permiso. No tengo elección. Si vuelvo a integrar, me matarán. ¿Qué asemo? No, el reloj ha parado, así que me da igual. ¿Qué asemo? No, no, no es el reloj. Es la banda sonora para poner énfasis a esta decisión moral a la que te estás enfrentando. Tú solo. Oye, que estamos jugando los dos. Yo la dejaría pasar, pero yo soy una blanda de mierda. ¿Pero por qué no le han dado el permiso? Pues yo qué sé. Igual la señora lo pidió tarde o igual no se lo ha dado porque huele mal. O igual es activista política. Da igual, diremos que está casada y es propiedad de su marido y ya sé que forma parte de su equipaje. Venga, para adelante. Uy, me han dado algo. Gloria, ascocha. Uy, me han dado un token. Última amonestación sin sanción. Jujú. Es gracioso porque yo creía que esto era el primer fallo de cada cosa. No me ponía en multa. Y no, es que tienes siete fallos y a partir de entonces te jodemos. Mejora de garita disponible. Pulsa espacio para inspección. Para inspección. Puedes gástate cinco lereles para mejorarte la garita y que te sea más fácil inspeccionar las cosas. Ah, vale. O sea, cuando ocurra esto, vale. Entiendo. En plan, yo estaba pulsando espacio y en plan, esto no está haciendo nada. Ah, que somos de clase ocho. Nunca me había fijado en ese número. No. Creía que era decoración. Y tu vivienda es de clase ocho. Tu vivienda. Tú no eres de clase ocho. Tú probablemente no seas ni de clase tres. Es que no. Ah, mira. Tengo una medallita. Yes. Ah, entonces eres buena persona. Con una cosa de cada país te dan esto y luego te matan. Posiblemente te maten antes. Entonces, ¿cómo consigo todas las medallas? Oye, ¿te has dado cuenta que te cobran a ti de tu sueldo mejorar tu garita? Sí. Sí, por eso. Coño, por eso no quiero para gastar tinta, porque me la van a cobrar. No, pero, o sea, quiero decir, cuando, si cargo o partida pierdo la medalla, por curiosidad. Si te vas antes de este día, sí, ¿no? ¿Entonces cómo la consigo si que me maten? Ah, pues no sé. Esto ya lo iríamos viendo sobre la marcha. Hombre, son siete ranuras y creo que me han puesto aproximadamente siete multas, así que igual es eso. Por cierto, espera, espéralo. Te voy a parar antes de que sigas sufriendo. Las multas no van siete en todo el juego y te empezamos a poner en la ocho. Ah. Es que hasta ahora no te ha pasado que te pongan dos multas al día. ¿Seguro? Sí. Es posible. No me acuerdo. Creciente escasez de empleo. Los inmigrantes dejan sin trabajo a los ciudadanos ascosos. Qué hijo de puta, los inmigrantes, hombre, por favor. Están aquí los ascochos deseando trabajar en Ascocha, vamos. Pero el deseandísimo, ¿qué? Gente apunta para siendo contratada. Qué inmigrantes, han entrado tres. Hombre, pues el gobierno de Ascocha ha contratado a una persona para llevar todas las aduanas del país. Pues ya está. Es que con que los inmigrantes quiten tres puestos de trabajo le han jodido el 20% de la población activa a Ascocha. Madre mía. Espectáculos, aquí en Espectáculos, esto es Ascocha. Vicente, Vince Lestrade, arrastrado en Gremlin. La sombra de la culpabilidad se cierne sobre las del deporte. La sombra de la culpabilidad. Bueno, luego resultará que es inocente, tiene que dejarla pasar. Pero no hay ninguna pista de esto, solo puedo viajar en el tiempo para evitarlo. 28 de noviembre. El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha un programa especial de control de la mano de obra inmigrante, porque era un problemón gordísimo, como bien saben, las tres personas que habían inmigrado a Ascocha, hijos de... No, tres, no. Dos personas que habían inmigrado a Ascocha, hijos de puta. Todo solicitante cuyo motivo de entrada sea laboral deberá encontrarse en posesión de un permiso de trabajo válido. ¿Le ha reventado ya la cabeza, inspector? ¿Le ha petado una neurona? Pues si no lo ha petado es que no lo estamos haciéndolo bastante bien. No ha entrado en nadie que quisiera trabajar aquí, solo había turismo y tránsito. Bueno, y ha habido dos ayer de inmigración, ¿no te acuerdas que a la señora la dejó pasar? No, es verdad. Dos, dos unidades de persona. Vale. Bueno, y las prostitutas que vinieron a trabajar. También es verdad. Cuatro personas en total. Yo digo que en el permiso de entrada ninguno ponía vengo a currar. Creciente escasez de empleo. Primero esto lo ponemos aquí a mano. Puedes la barra espaciadora a ver si podemos hacerlo de inspeccionar. Ah, vale. Esto es que no tengo que pulsar el botón. ¿Motivo del viaje? Quiero trabajar aquí. ¿Y se va qué? ¿Cuánto tiempo? Más semanitas. Gabriela Minjarowska. Reclutamiento. Oiga, que esto no es militar. Presente permiso otorga su titular al derecho a trabajar en un campo y tiempo. Bueno, sí, bueno. Lleve siempre este permiso. Uno del uno del ochenta y tres. Esto caduca más. ¿Cuánto ha dicho que se estaría? Un mes. Unas pocas semanas, vale. El número es el correcto. El nombre es el correcto. Vale, este es el de ejemplo. Pues venga. Seguro, ¿eh? Es una mujer. Tenga, 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 tenga. Y no le he dado al espacio. Bueno, da igual. ¡Siguiente! Tenga, tenga, cójame las normas, cójame no sé qué, cójame un poco. Quédese en mi garita, señora. No tengo tiempo, no tengo trabajo. Coño, es que está entrando todo el mundo. ¿A qué viene usted? Es que pone, pone ascocha, restricciones, hostia, es que... Vale, que viene a currar, muy bien, seis meses. Sí, a currar de prostitutas. Pone ascocha, restricciones al trabajo y según ascocha está diciendo, no podéis venir a trabajar, está la gente diciendo que no puedo hacer. ¿Qué? Voy para allá, me saco el permiso. Alimentación. Sí, iba a decir, viene alimentación. Viene a alimentar cosas. Oye, oye, no seas soez. Los let's plays de este canal se caracterizan por su ausencia de soecidad y su limpieza mental y espiritual. Por supuesto. El pasaporte está bien. Nadie me ha dicho de no... Nadie me ha dicho que no pueda dejar entrar prostitutas todavía. Y bueno, alimentación nadie me ha dicho nada. O sea, va, va, va. No me han pedido pruebas de a qué vienen a currar, así que yo les dejo el traer. Voy a hacer eso. Plenamente válido. Entrega. Entrega el que no. Quiero las puñeteras tarjetas que me molestan. ¿Eh? Uy. Por favor, ayúdeme. Un hombre llamado Dani Ludum nos ha prometido un buen trabajo en Archocha a mi hermana Mi. Tengo miedo. Y si nos quita el pasaporte nos obliga a prostituirnos. Por favor, ayúdeme. Está en la cola. ¿Dani o tu hermana? Yo creo que Dani. Siguiente. Su papel. ¿Cuál es el motivo del viaje? Venga, el papelismo. ¿Qué quiere trabajar? ¿Duración? ¿Tres meses? Vale. Pues sí, tres meses. Correcto. Pues de trabajo. Las patillacas son las que son. No estoy mirando las ciudades. ¿Gloriana en Antegria? Sí, sí. No te preocupes. Las ciudades las miro yo cada vez. Ah, vale. Si tal te digo algo. Te la voy a escuchar. Venga, Pati. Odontología. Pues no lo creo. Ajá. Hasta el uno del tres. Anandi Skulkar. El pasaporte está caducado. El pasaporte está caducado. Repito. El pasaporte está caducado. Vaya, mire. Espacio. No. ¿Qué? 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 El pasaporte está caducado. ¿Qué va a hacer? ¿Sacarse del culo un pasaporte sin caducar? O sea, ¿en qué quedamos? ¿Quieres que pruebe el espacio o no? Sí, hombre. A ver. Sí, a ver. Es verdad que también tenía yo que haber pensado que es que has instalado una mejora en la garita y la querrías probar. Ha sido desconsiderado por mi parte. Me lo has dicho tú que lo probará. ¿Cómo se prueba esto? ¿Se le dice a él? Ah, no. Claro. Tiene que estar en regla. Tiene que estar en regla. Cierto. Aquí. Ajá. Interrogar. ¿Qué? ¿Esto me ha tocado? No puede ser. Acabo de renovarlo. Señores, eso es una excusa. Sí. Pues ya lo siento, oiga. O sea, para ya hablar con quien sea que le ha dado esto y dígale que se ha equivocado de fecha. ¿Sus papeles? ¿A qué viene? ¿Cuántos va a estar aquí? Voy de paso hacia otro país. Ay, menos mal. Un par de días. A ver, esto está bien. El número está bien. El nombre está... No. El nombre está fatal. El nombre está súper mal. Mira, no. Me llamo Sobolev Alexander. Perdón, perdón. He pronunciado mal. Quería decir Macalón Branchoski. Es que tengo curiosidad por lo que me dicen. No, no, no. Pregunta y te roba. No pasa nada. Aprovecha el espacio para hacer la inspección. Tiene varios nombres, claro. Tengo varios nombres. Qué crack. Tomar huellas. Esto es nuevo. Toma. Deme huellas. Archivo. Ficha de identidad. Alexander Sobolev. Sin alias desconocido. Huellas sin nombre o alias del sujeto deben coincidir con las de esta ficha. O sea, que realmente es Alexander Sobolev, pero igualmente el malacón Branchoski le ha robado el permiso porque no está. Sí, está igual. Huellas sin nombre o alias del sujeto deben coincidir... O sea, el alias debería coincidir, pero como no tiene alias, pues no sirve, ¿no? Correcto. Voy a probar. Sin alias conocido. Pues sí, pues sí. Messi por fluir le confirma su alias. No sé nada de eso. ¿Le detengo o pasamos? Pues no sé. ¿Quieres hacer la gloria a Escocha tan fuerte? ¿O con hacer la gloria a Escocha de mandarle a Capastar y ya está? Señor, o sea, no puedo. Tome las huellas. Me recuerdo. Recuerdo de mi visita a la garita de inmigración de Escocha. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Los papeles! Aquí estoy otra vez. Hoy lo traigo todo bien. Jorgi Costava. ¿Dónde está Skal? Skal está en Obristán. Vale. Bien, pero si esta coincide realmente, qué bien. Jorgi Costava. El nombre... Claro, ahora lo que falta es que no tiene el permiso de entrada. Correcto. Permiso de entrada. Sí. Me falta el permiso de entrada, señor Jorgi. Pero mira que leja chondo. Venga. No puedo entrar sin un permiso de entrada. Oye, vas la aduana con mano dura, ¿eh? Así me gusta. Las cosas hay que hacerlas bien. Encuentro la entrada esa y vuelvo. Claro. Papeles. Duración de estancia, un par de semanas. Esta no será la hermana de la de antes. La foto no sé yo si coincide. Ya. No respondía a mi pregunta, pero vale. Su aspecto físico ha cambiado. Los años no pasan en balde. Pues tenga, deme su huella. Nairia Naroska coincide... En principio sí, ¿no? Sí. Todo esto está bien. Catorce días. Esto no ha caducado. Y la hermana creo que no, porque la otra tenía un apellido distinto y venía a otro país. Vale. Yo no me acuerdo. Tenga esto, tenga esto... ¿Quiere sus huellas? No. No las quiere. De verdad que no entiendo. O sea, ¿por qué esto sigue? Ah. ¡Ojo! ¿Cómo que las huellas no eran coincidentes? Decía el nombre que era coincidente. Yo no sé, ¿eh? Ah, coño. El señor de las prostitutas. Ah, vale. A ver. Es de Archorcha... Bueno, vale. Caduca, no caduca. Nacimiento... Claro, aquí está el tema de que no tengo motivo... Bueno, es muy alto. Pero que no tengo motivo para no dejarlo pasar, más allá de que me lo han pedido. Sí, sí, sí. Correcto. Y que te está llenando la garita de mierda. Te ha tirado otro folleto. Ya tienes 80.000 folletos. Vas a acabar tapezado en folletos de prostíbulo. Bueno, ¿qué opinas? Yo, yo personalmente, de nuevo, por ser una blanda, yo le mandaba a pastar. Mira, señor, no me gusta su cara. Vale, toma. No tengo que... Ah, mira, ni me... Ni me pregunta nada. Ups. Solicitan tanto para... Ey, mira, es la primera vez que no... Que he hecho a alguien que debería haber entrado. Oye, porque... Somos súper abiertos en la escocha. Quiero trabajar aquí. No entiendo por qué está durando tanto esto. Sospecho que cada día te dan un poquito más de tal, porque tienen que pasar más eventos. Oye, ¿cómo que piensas quedar todos los días? Pues lo sentimos mucho, pero no. Ahí pone daño, espérate con poner esto. O sea, que lo del espacio es solo para no tener que pulsar el botón rojo. Madre... Cinco dólares me ha costado esto. La adolescencia en sustancia es diferente. Sí, es verdad. Me quedaré cosa de un año. Ah, bueno, pues ya está. Bueno, pues ok. Además tiene mucho mérito porque con el papel fuera de la impresora te ha escrito lo que la señora decía. Esto es una mierda de Harry Potter. En mi encima... Todo esto está bien, ¿no? Pues Bostán está en Republia, sí. Y es Emlin Freeman. Uno del 12 del 83. Y el permiso de trabajo está en odontología. Y es de un año, así que encaja. Pues oiga, señor, no mienta de voz cuando los papeles dicen otra cosa. Efectivamente, mienta con los papeles también. Mienta de forma coherente. Me hace perder el tiempo. Sí. O sea, estos son dos... O sea, puedo cagarla dos veces por día. ¿Cuál es el motivo del viaje? ¿Qué es esto? Voy a quedarme aquí. Ya forever. Forever voy a quedarme aquí. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es este ser? ¿Qué lleva? Lleva un mono... ¿Qué es eso? Lleva un gorrito rojo y un abrigo de cuello vuelto. Pero qué muy raro. Está haciendo la moda. Está haciendo la moda. Por el amor de Dios, no te pongas así porque alguien hace la moda porque es que no se te puede sacar de casa. Que emigra para siempre. Aquí no dice nada de trabajar. Aquí dice que viene a vivir, no a trabajar. Así que yo la dejo. Bueno. ¿Colechia y Grestin Occidental encajan? Colechia, Gremlin Occidental, sí. Pues no sé. A mí no me han dicho... Me está entrando a vivir, no a trabajar. ¿Qué? Coge la transcripción. La transcripción. ¿Qué le pasa la transcripción? De lo que ha dicho. Que sepa quedarse aquí. Inmigración para siempre. Te he dicho que piense trabajar. Piensa ser una vaga. Piensa vivir aquí. Pues venga, señora. Yo no tengo... Goals. No tengo aquí yo ningún... Joder. Oiga, que yo me quiero ir a mi casa. Es que el tema está en que creo que todo lo que haga fuera de mi horario laboral no me lo pagan. Pero no tengo muy claro cómo detener esto. Gergos Canholdu. Gergos Canholdu. Un señor... 177 centímetros. ¡Oh, coño! Que me he quedado sus papeles. ¡Ah! Uy, está pasando... ¿Por qué? ¿Quién ha sido? ¡Oh! ¡La señora que se ha quedado para siempre! Pues se ha quedado para siempre. Pues efectivamente no pensaba trabajar. La jornada ha concluido antes de tiempo. La jornada ha concluido antes de tiempo a raíz del ataque terrorista. Pero eso es mentira. He trabajado hasta las ocho. ¿Qué es esto? Eso es que tienes una mejora de la garita. ¡Ah! Sigo sin entender el por cuatro del pasaporte. Mañana más vale que no haya un ataque terrorista porque si no entramos en negativos, ¿eh? Jornar... Jornar... Cinco... Pero yo... Yo he tenido más de cinco personas. ¿Igual solo cinco durante la jornada laboral? Igual. Esto es muy raro. Piensa que tienen que pasar un montón de eventos y movidas. O sea, te tiene que venir la gente que por historia te tiene que venir, aunque no tengas tiempo para ello. Pero... Pero yo quiero cerrar mi garita. Erme de mi casa a mi hora. Hombre, que no. ¿Cómo que hombre, bomba? ¿Nuevo señora? Nuevo ataque a la aduana de Gremlin. Ser de género no especificado burla los controles. O estamos haciendo female erasure, que esto también puede ser. Terroristas señora existen. Creo que no hemos dejado... Asesinadas bailarinas en un club de Gremlin. Creo que no hemos dejado pasar al... Al guardaespaldas. Bueno. Igual le dejamos pasar y aquí ponía... Un señor asesino a bailarinas. O sea, yo qué sé. Make sense, make sense. Han arreglado el agujero. Gobierno de Ascocha. Madre mía, la persona que está escribiendo las cartitas cada día, eh. Te escribe más que tu mujer. Es terrible. Mi mujer no me habla. Con tu marido. Inspector, con el objetivo de posibilitar inspecciones más minuciosas, se ha instalado en su garita un sistema que le permitirá escanear a los solicitantes. Se sospecha que el extremismo colectio anda detrás del atentado ayer perpetrado y ha salido un pareado sin haberlo. Escanee a todos los ciudadanos colectios antes de permitir su entrada a nuestro país. ¡Gloria ascocha! Vale, espera un momento. Pausa, pausa. Aquí es lo que tenemos que hacer. No pasa nada. Te voy a hacer... Tápate los oídos. Elf, no puedes oír esto. Quítate los cascos. ¿Cómo voy a saber cuándo volver? No lo vas a saber. Pero vamos a ver. ¿Cuánto espero? ¿20 segundos? Espera 10 segundos. No pasa nada. Venga, me voy en 3, 2, 1. Chao. Vale, YouTube. Aquí viene un aviso de pene. Que sepáis que ahora vamos a ver penes. Son penes pixelados, son penes chiquititos, pero los va a haber. También va a haber otras cosas que no son penes. Pero bueno, vosotros sabéis. Han pasado 10 segundos, pero te voy a dar un poco más de tiempo. Vale. Si os resulta... Voy a entrar ya, yo entro. No miréis. Lo importante es que nadie se lo diga a ellos. ¿Vale? Que no me tienen que decir. Nada. Bueno. Que me han instalado un escáner y al menos esto no me lo han cobrado. Conecte la información pertinente del reglamento con toda información no válida a fin de habilitar nuevas opciones. Bueno, pues sí, vaya a ver. Si descubre armamento contra bando oculto, este debe vincularse a la entrada pertinente del reglamento. ¿Qué dices? No te vale con ver que lleva un machete atado a la cintura, sino que encima tienes que ir a la regla que pone No machetes atados a la cintura. Ah, bueno, sí. Lo que he estado haciendo hasta ahora. Vale. Inspección espacio. Ah, la mejora. Ah, ajá. Estos son los permisos. Permiso de trabajo. Que aquí hay simbolitos. Yo no he mirado nada de estos simbolitos que le he calculado. Los simbolitos. Pues nada, vale. Sí. Sí, o sea, lo que ya estaba haciendo. Está bien que me lo expliquen ahora. Correcto, correcto. Que claro, ahora hay mucho y ya me ocupa mucho en la pantalla, cago en la mano. Tienes que pagarte la mejora mesa más grande. Sí. O libro más pequeño. Que sí, el escáner. No sé qué botón es el escáner y ya me lo dieran, supongo. Siguiente. O sea, primero. Los colegios deben ser escaneados. Me suena un poco a que quieres escanear los colegios. ¿Cuál es el motivo del viaje? Pero dicho por un payacho. Vale, poco tiempo. ¿De nación de sustancia? Me quedaron un par de semanas. Son 14 días, correcto. Esta señora es de colegia. Sí, ¿dónde está el escáner? Así que te guste o no la tienes que escanear. Entonces, das a colegia y a los colegios deben ser escaneados. Ah, qué tonto. A ver, colegio, colegio. Pero no, hombre, con el espacio. Ya lo he hecho. Te lo has pagado. Te he visto darle con el ratón, Manuel. He hecho las dos cosas. Me cago en la mar. Ha sido seleccionado al azar para ser objeto de un registro. Ah. Voy a ir al azar. Póngase de cara al escáner. ¿Está de cara al escáner? No la veo. Coño. O sea, esto es rayos X. Bueno, pues, si lo quiere, tome. Y un culo. Y un culo. Frente a ti. 14 días es lo que me ha dicho, ¿no? Sí. Vale. Todo el resto estará bien, asumo. Sí, porque no. Es la prueba del escáner. Venga, para adelante. Y si no... Primera multa. ¿Qué más da? Córtese bien. Adiós, señora Colechia. Riqueta. Su papel. También un inspector de aduanas haciendo toda la inspección y luego 10 millones de inspectores de aduanas revisando todas las... A este señor le viene de paso y se va a quedar dos semanas. Qué bien. También es Colechio, así que... Otro. Para adelante. Co... Joder. Discrepancia. Ha sido seleccionada la zarques y... Yo mientras voy mirando el resto, ¿eh? Vedores de Colechia, asumo. Vedores de Colechia, sí, correcto. El nombre es correcto, todo lo es correcto. El señor, mientras tanto, ahí... Pues todo correcto, pues venga, para adelante. Pues sin ningún tipo de descorrectura. Si tiene un arma, la lleva muy bien escondida. Córtese. Posiblemente sí. Y mire, si explota, pues ya terminamos el día, ya ves tú. ¿Con qué va a explotar? Con el pene. Papeles, motivos del viaje. Me viene de paso. ¿Cómo que dos días? Dos días. Siempre estamos igual. Ay, Keinenholm. Keinenholm. La duración de sustancias. No se puede sacar de casa. Pues otra que... Es que me he equivocado. Dos días, dos semanas. Claro, normal, normal. Dos años, claro. Es que a mí los pares me confunden. Esto tiene razón, señor. Claro. Señora. Todo el resto está bien. Keinenholm. Bueno, le cambio el pelo, pero yo ahí no me voy a jocular. Corista de Unión Federal. Sí, sí, corista de Unión Federal. Pues venga, pues pa'lante. Venga, siguiente. 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 Valeria Saladay. Paradisna está en Atocha. Ah, no tengo ni puta idea. Yo no me he apuntado a las ciudades de Ascocha. Pues bien. 168, 65, nacimiento es correcto, región de Lendiforma. La región puede estar mal, que es la que no sé qué es. Paradisna sí que está en Ascocha. Ya, podemos mirar. Escocha. Lendiforma está aquí. Y Paradisma no. Paradisna sí que está, ¿eh? Tiene que estar en ciudades de expedición. Ah, entiendo. Vale, pues todo correcto. Señora, pase. Bueno, señor, perdón. Pero espera, espera, espera. ¿Qué? ¿No quieres escanear para ver por qué si es un señor o una señora? Que recordemos el tema de que el juego se hace y se exista y que no es nombre. Solo puedo escanear a los... Puedes escanear a quien te salga a ti del orto. No, que no está el botón. Ah, pues será una señora. Quizá. Cuando señalas una incongruencia, cuando le interrogas, ¿recuerdas que podías interrogar a gente diciéndole, oiga, no sé yo si es una señora? Pues a veces te da la opción de escanear y a veces no. Pero tienes que señalarlo primero. Pero creía que era solo con los colegios. Voy a visitar a unos amigos. Tres meses. Bueno, tres meses... No está caducado... Bueno, sí. Johan Ernisovic... Luis Renadia no está en la Unión Federal. Ah, buena madre. ¿Esto cómo lo marcaba? Lo puedes denegar sin más, ¿eh? Pero bueno, tienes que ir al reglamento, buscar la página de Unión Federal, señalar las de ciudades, acordarte de tu profesora de geografía de quinto de primaria... Ya le he echado. Vale. Mira la de la profesora de primaria que decías. ¿Motivo del viaje? Al terrorismo. Hacer el terrorismo es el motivo de mi viaje. Venga, vos están en republia... Esto está en orden... Piense que hace un par de semanas... Señora... Los números de pasaporte no concuerdan. Terrible, apocalíptico. Que no voy a detenerla. ¿De qué está hablando? ¿Para qué voy a detenerla? No, hombre, no. Le voy a denegar el paso. No me líes. Claro. O sea, gloria a la escocha, pero no tanto. Le pones el sello torcido como venganza y ya está. O sea, al principio lo ponían... ¡Coño, Mario! Sus papeles. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Turismo. ¡Uy, es un colegio! Ah, pues sí. Un colegio privado. Shadi Safadi, bla, 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 bla. Bueno, pues vamos a... Colegio... Sí, esto. Discrepancia. No suena discrepancia, de verdad, pero bueno. Escanear. Sí. Vale, mientras el resto... El número está bien, el número está bien... Esto no está caducado... Grestino Occidental estaba en colegio, creo... Sí. ¡Ajá! Acabo con esto. O sea, se han pegado con el celo dos cacas al muslo. Ni armas ni contrabando, claro. Ni cacas. Interrogar. Creo que se ha equivocado al venir aquí. ¡No, no, no! Solo trae unas medicinas inofensivas. ¿Me dará dinero? Me dará 10 créditos y me deja pasar. Sí, claro, si no fuera por hijo de puta que tengo aquí detrás multándome por cosas... Mira, lo que voy a hacer va a ser no dejarle pasar. Simplemente. Venga. Lárguese. ¿Y le pones el sello torcido cada vez cuando te molesta? Tienes suerte que no le tenga. ¡Largo! ¿Tú papeles? Venga, ya se me ha acabado la jornada laboral. Cago en la mar. Que está de tránsito. ¿Cómo que de tránsito? Señora, ¿cómo que de tránsito? Bueno, piensa que se llama Shlina Klowowska. Yo creo que la pobre está bastante confusa. Su motivo de entrada no concuerda. ¿Pero por qué me hacéis esto? Es verdad, he venido a trabajar. Tengo mis momenticos de confusión. Si es que en principio lo tiene todo en regla. Ya, pero bueno, pero ya está. Ahora te ha dicho que ha venido a trabajar. Y es topógrafa. Mahan está en... Bueno, hay nombres. Dos meses. Sí, y es topógrafa. Necesitamos topógrafos en Aschocha. Claro. Mira, yo... Que pase. Tienes ahí una montaña de papeles que se puede hacer estratografía. Venga. Pórtese bien. Vésico. Hay un 8 debajo de esto. No es muy claro qué es. ¿Qué es el 9? El día 8. Ah, no. Ah, la persona 9. Ah, igual tengo que hacer 9. Se va a todo el mundo. Que se está aquí dos días. Que si tránsito. Que si esto está bien. El nombre está bien. Olex Karnoff. La foto está bien. Es un señor. Gloriana Real en Olex. En Republia, digo. Sí. Sí, porque no. Venga, pase. Que es lo peor que puede pasar. Que explote. No. Total. Los guardias te los reponen de una vez para la siguiente. Por supuesto. ¿Estaba equivocado? No me he dado cuenta. No. Estaba muy ocupada. Claro que lo he mirado, pero parece que no. Seis. Ah, no se os quedó a cero. Ok, si he ganado dinero. O sea, es ridículo porque estoy en fácil y me van regalando 20 cada mes y aún así. ¿Cómo que ahorro es 5? ¿Por qué ahorro es 5? ¿Ahorro es de qué? De ayer. De que te sobraron de ayer. Ah. Joder. Concepto ahorro. Hombre, pues técnicamente. ¿Cómo quieres que lo llamen? Sobrante. Oye, ¿cuándo llega el verano? ¿Para qué? Para irte de vacaciones y que te cobren. No, no. Para dejar de pagar la calefacción. Ah, entiendo, entiendo. Igual puedes convencer a tu familia de hacer la operación bikini y dejas de pagar la comida, que es más cara. No sé dónde guardar esto. Fin del día 7. Tenéis que ir a dormir. Puedes ir a dormir. ¿Y lo dejamos por él? Leemos el periódico, entiendo. Sí, porque de aquí no puedo salir. El líder colecho eleva la queja contra Chocha. Supuesta violación de derechos en registros fronterizos. No, ¿qué dices? Si ha sido aleatorio que te cagas. Todo aleatorio. Qué fuerte, qué fuerte. Te está criticando. 30 de noviembre. El 30 de noviembre será el próximo día. Esperamos que os haya gustado y que volváis a ver a quién más le jodemos la vida. Venga, hasta la próxima. Bye.